Agosto y sus rituales. El octavo mes del año encierra para el paraguayo una serie de recordaciones, usos y costumbres, fechas históricas y hasta rituales que perduran en el tiempo. El carulín, brebaje con base de caña, hojas y tallo de ruda y limón, además de otros ingredientes que según las zonas se incluye en esta tradicional bebida, ya sea tradición, creencia o realidad. Se trata de una costumbre que cada año se renueva con mayor fuerza. Agosto, vacapirú jatullarera jaja. Agosto, el mes que se lleva a las vacas flacas y a los viejos, dice el adagio. Por eso, cada primer día de este mes es costumbre tomar carulín. Su nombre proviene de las primeras sílabas de cada ingrediente. Para según la creencia popular, depurar, renovar la sangre y alejar la mala onda que pudiera traer el mes de agosto. Costumbre, creencia o realidad. independientemente de su eficacia, el carulín sigue transmitiéndose de generación en generación y cada día se afianza más en nuestra cultura, ya que los tradicionales bebedores, año a año, se suman nuevos adeptos. Los indígenas ya reconocían la ruda macho de hojas más grandes como protectora de la salud y la mezclaron con licores y otras bebidas que no eran la caña blanca, hasta que ésta hizo su aparición y comenzó a usarse como un ingrediente principal en la elaboración del carulín. Es recomendado beberlo en ayunas, de ser posible, para que den mejores resultados en los aspectos digestivos de circulación. Mes de agosto, mes aciago, del fuerte viento norte, de la tormenta de Santa Rosa a la vez de rica historia en las páginas de gloria de nuestro querido Paraguay.